Boom, boom, BMX or die, don't fuck with me Pues bien banda, la pregunta del millón ¿Se necesita dinero para ser el mejor rider de BMX? Chequen el video ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para el desarrollo de cualquier rider Y bueno, es acerca de cómo crecer en este deporte Cómo sobresalir Y pues obviamente cómo ser de los mejores en el BMX Incluso en cualquier deporte que hagas en la vida Bueno, yo les voy a platicar mi experiencia con el BMX Así que, chequenlo Bien, pues el día de hoy va a ser algo diferente Les voy a explicar este vlog mientras pedaleo Y ahorita vamos a llegar a un skatepark que está cerca Un skatepark que está cerca de casa Y bueno, yo creo que es una de las cosas de tener en cuenta Obviamente es tener rampas cerca de casa Bueno, algunos no las tienen, de hecho En mi caso pues yo invertí algo de dinero Para rentar un departamento y vivir cerca del skatepark Eso podría ser una de las claves para mantenerse con nivel en este deporte Vivir cerca de un lugar con rampas Para poder practicar cada que tengas tiempo libre Es decir, cada que salgas del trabajo Que salgas de la escuela, etc, etc Todo bien, todo bien, todo bien ¿Qué onda? Bueno, Jonas Chido ¿Me dijiste la bendición o qué? ¿Cuál? La que me dijiste que querías que me ibas a vender, la blanca Ah, sí, sí, sí Yo sí ¿Cuál de todas es que también vende BMX? Pues de la que me había dicho con un celular Sí, no, todavía no, todavía está ahí ¿Ya le diste ahí o qué? Pues bien, vamos a hacer un tail whip A la primera Cámara Cámara, otra vez Cámara, otra vez ¿Qué? ¿Qué? ¡Ven, no es un puto! ¡Ven, no es un puto! ¡Ven, no es un puto! ¡Vamos! bien banda como les decía tiene sus ventajas tener un skate par cerca y bueno guadalajara actualmente cuenta con muchos skatepars y pues definitivamente ese es un plus para los riders los riders que viven en guadalajara de hecho y pues bueno esto definitivamente te ayuda bastante el hecho de tener tus propias rampas cerca aunque a veces no son las adecuadas para la disciplina que quieres realizar por ejemplo ese pequeño parque de bowl para empezar es muy pequeño no tiene lo requerido para entrenar como profesional y bueno quizás algunos digan que más queremos que bla 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 nosotros no tenemos parque y bla 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 pues si no se trata de ser exigente ni pero tampoco hay que ser conformista de decir bueno ya nos hicieron este parque todo feo todo mal hecho pues ya nos tenemos que adaptar a esta mierda y listo y cuando salgas un evento internacional con rampas chidas rampas buenas pues simplemente no vas a poder rendir porque pues toda tu vida has entrenado en un lugar de mierda no y bueno el tema que quiero tocar es el tema del dinero ya que la mayoría de países con riders de primer nivel pues la mayoría tienen dinero son países ricos países con con buena infraestructura para skateparks patrocinadores y un millón de cosas más así que bueno a los que nos tocó nacer en méxico en américa latina pues tenemos que trabajar el doble pues bien banda algunos quizás se ofendan porque piense que el dinero no es necesario que esto se hace por amor que hay un montón de excusas y pretextos no como que deja de llorar y ponte a darle si de verdad más el bmx bla 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 y los he escuchado durante años he escuchado este tipo de pretextos una y otra vez existen varios riders famosos en el mundo daniel ders coco surita son riders latinos que han rifado en que han rifado en lo internacional ahora son riders que son reconocidos en todo el mundo pero en algún momento ellos tampoco tenían el apoyo de la comunidad global no tuvieron que trabajar mucho ganar muchos eventos y darse a conocer entonces si a ellos también en su momento tuvieron que salir adelante competir duro y pagarse todos sus gastos todos sus viajes comidas y un millón de cosas más no y si todos esos riders tuvieron que trabajar muy duro durante muchos años tuvieron que hacer muchos esfuerzos algunos de ellos quizás pasar hambre y esforzarse demasiado para lograr ser profesionales y para lograr puedes vivir su sueño no con la bicicleta pero bueno no tienes que morirte de hambre necesariamente puedes trabajar puedes tener un empleo de medio tiempo y al mismo tiempo tener un par de horas al día para entrenar y hacer o llevar a tu sueño al siguiente nivel lo importante primero es trabajar tener un sustento económico porque al principio nadie te va a apoyar ni siquiera tu familia realmente es raro que tu familia te apoya al principio así que la parte más difícil es empezar la parte más difícil es saber aguantar no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuántas? ¡Suscríbete! Y bueno, si llegaron hasta esta parte del video Quiere decir que les interesa realmente este tema Del dinero en el BMX Y bueno, realmente es muy simple Se los voy a simplificar lo más que pueda Porque, bueno, todo está basado en mi experiencia como rider Como saben, soy un rider De BMX que ya llevo más o menos 15 años montando BMX Y bueno, en mi experiencia les puedo decir que sí es necesario El dinero, obviamente Como todo en la vida es necesario tener dinero Pero, ¿por qué les voy a explicar esto? Muchos, cuando empezamos a hacer BMX Abandonamos nuestros empleos Abandonamos todo para entrenar todo el día Pasar unas horas entrenando Bueno, al final de cuentas sí se ven buenos resultados La verdad es que si entrenas muy seguido Y muy constante, puedes volverte bueno muy rápido Pero después viene la parte económica La parte en la que acabaron las piezas de tu bici Necesitas nuevas partes Necesitas ropa nueva Realmente has agotado todos tus recursos Te las has pasado montando y eso está muy chido Porque has progresado, has hecho trucos nuevos y todo Pero llega un momento en el que estás estancado Y te preguntas por qué las marcas no voltean y te patrocinan Por qué no te voltean a ver si eres muy bueno Pero también una parte que descuidamos bastante Cuando montamos muy seguido Es nuestro aspecto Ya que la mayor parte de nuestro dinero Lo invertimos en piezas para bicicletas Y bueno, descuidamos nuestro aspecto Nuestra ropa La traemos por lo general toda destruida Igual nuestros zapatos Entonces, este tipo de cosas Si suelen desmotivar mucho a los patrocinadores Porque la primera impresión que tú das Es muy importante, ¿no? Así estás muy bueno en la bici Si tú das un aspecto No sé cómo decirlo, ¿no? De vagabundo Entonces, realmente no vas a obtener un buen apoyo Bueno, la verdad es que no hay que tener una mentalidad de perdedor Es decir, si eres muy bueno O si eres un profesional en la bicicleta Y no has encontrado apoyo, es por algo Quiere decir que tienes una mala actitud O tu presentación no es la indicada Para la marca en cuestión, ¿no? Entonces, algo estás haciendo mal Necesitas cambiar tu aspecto Para empezar, tener una bici lo mejor que puedas Una vez que completes estas características básicas Que busca un patrocinador Es posible que lo encuentres Eso no significa que vas a vivir del patrocinador como tal, ¿no? Un patrocinador te puede ofrecer Ya sea por promoción o por una temporada O por contrato de un año, etcétera, etcétera Y esto no te garantiza inmediatamente que te vas a volver famoso Ni millonario, claro Este, simplemente son apoyos que van saliendo en el camino De los cuales, si tú sabes aprovecharlos Te va a empezar a ir bien Pero volviendo al tema del dinero Que es el tema por el que estamos en este video Muchos riders no invierten dinero En sus bicicletas Ni en su ropa Ni en nada O sea Traen su bici toda destruida La ropa destruida Suspecto Pues la verdad es que Suspecto es que la verdad a veces da lástima, ¿no? Entonces, desde ahí ya vamos mal Desde ahí necesitamos tener un empleo Necesitamos tener dinero para nuestras refacciones Y dinero para invertir, ¿no? Veanlo como un negocio Yo siempre le he dicho esto a la gente que me sigue Cuando ustedes abren un negocio Lo primero que hacen Es obviamente invertir dinero, ¿no? En comprar producto Y en comprar La renta Este, y pagar un montón de servicios más Para que su tienda este chida Este bonita Y llegue gente y les compre, ¿no? Bien, mi teoría es esta Ustedes son la tienda, ¿no? Entonces Ustedes tienen que invertir dinero En ustedes mismos En su imagen Y en salir a eventos Salir a viajar A viajar mucho sobre todo Pero para eso se ocupa dinero, ¿no? Tienen que encontrar el balance Entre conseguir un empleo Que les dé el tiempo para viajar Y para andarse moviendo en eventos Ya que esto Si no los hace profesionales Los va a enriquecer bastante Como personas Viajar, conocer otros lugares Conocer este Otras culturas Este Nuevo riders Todo eso les va a ayudar Si en el futuro Quieren ser profesionales Del BMX O simplemente Si quieren ser De los mejores En este deporte, ¿no? Obviamente Para viajar Y para hacer todo eso Se necesita dinero O se necesita Tener un buen patrocinio O un buen contacto Que te pueda ayudar En este caso Pues una persona que te apoye Ya sea tus papás O tu familia En general Quien sea, ¿no? Incluso si puedes Obtener apoyo del gobierno Mucho mejor Porque de esta manera Te vas a evitar Un montón De gastos Que correrían Por tu cuenta Y pues que te dejarían Pues comiendo Sopa maruchan O algo así Y bueno, ya por último No importa Si quieres ser el mejor Rider de BMX De montaña De skate De lo que tú quieras Al final de cuentas Es una inversión Tenlo Tenlo siempre en cuenta Tienes que invertirle A tu deporte Para poder ganar Hay que invertir primero Así que Si quieres Estar patrocinado Si quieres ser de los mejores Si quieres Llegar lejos Cree en ti mismo primero Esa es la clave número uno Apuesta todo lo que tengas Para que este deporte Crezca Pero sobre todo Para que tú crezcas Junto con él Y para que con el tiempo No te frustres Porque no has ganado nada Te aburras Y terminas dejando la bici, ¿no? Entonces Es importante Invertirle Imagen Bicicleta Viajes Un buen video O Simplemente Crear buen contenido Para redes sociales Y es todo, ¿no? Si tú de verdad Quieres ser de los mejores riders Tienes que esforzarte más Que los demás Tienes que trabajar muy duro No solo arriba de tu bicicleta Sino con todas esas Con todos esos tips Que te acabo de mostrar ahorita Así que échale ganas Todo es posible Vas a llegar muy lejos Si te lo propones No te desesperes No avientes la toalla Si quieres descansar de la bici En algún momento Que estés aburrido Puedes hacerlo Siempre vas a poder volver No te presiones Ni te mates Todos los días Queriendo ser el mejor Todo el día Matándote Entrenando Entrena Cuando tengas ganas Cuando tengas la batería Al 100 Y vas a tener muy buenos resultados Y pues bueno Eso es todo Yo soy Sergio Este es el canal de Boom Riders Espero que les haya gustado este video Y si les gustó Denle like Que llegue a los 5000 likes Mínimo Estarán interesante Y bueno Si les gustó comenten abajo Y es todo Boom bitch Que onda banda Pues también los quiero invitar A que se metan a la tienda en línea Tenemos gorras Snapbacks Tenemos playeras bastante cool Aquí del canal Ya saben El logotipo oficial Boom Riders Team Para que sean parte del equipo Entren Abajo En la descripción Va a estar el link De la tienda en línea Hacemos envíos a todo México Por ahora Pero también Esperamos hacerlo algún día Al resto del mundo Entren a la tienda Comprense algo chido Y apoyen el canal Boom bitch